La gala de la Fundación Saldívar celebró su séptima edición en el Hotel Alvear de Buenos Aires y muchas celebrities no quisieron perderse este gran evento solidario. Guillermina Valdés, muy elegante, vestida por Evangelina Bomparola, habló con Hola TV y nos contó que lanzará su línea de cremas. Es un lanzamiento de una línea que vengo, o sea, estoy creando hace un año, soy una fanática de lo que es la piel, las cremas, mira qué linda piel tenés vos también. Muchas gracias, todo el mundo te pregunta también por redes sociales. Sí, sí, y bueno, siempre tuve como una inquietud, hice una línea de nueve productos y bueno, también está como en un marco de una plataforma de estilo de vida, entonces con un montón de cosas que comparto. ¿Algo tiene que ver con redes sociales, con una página web? Sí, sí, sí. Vamos a poder ver tu estilo de vida. Por lo menos elecciones que a mí me han acompañado y me han hecho bien. Nacho Bialer, recién llegado de Ibiza, acompañó a la Fundación Saldívar como lo hace todos los años. Sí, muy bien, la verdad, disfrutando, son familia amiga y además hace una obra bárbara y excelentes médicos, así que nada, acompañándolos. ¿Las ocasiones cómo estuvieron? ¿Vimos fotos? Muy bien, muy bien, muy bien, tuvimos allá una banda grande de amigos. ¿Cómo viene el año laboral? ¿Siguen con los almuerzos y después también preparando alguna ficción? Acabamos de terminar una coproducción con Brasil y ahora estamos ahí con un par de cosas para ver si hacemos a futuro, pero bien, muy tranquilos. Una de las más elegantes de la noche, la modelo Paula Colombini, nos mostró su look y nos contó además que ahora se dedica a vestir novias. Estoy trabajando, tengo un portal que se llama WebAdvisor, mejor dicho, yo trabajo para ese portal, genero contenidos, un portal que tiene que ver con el mundo de las bodas y bueno, y ese es como el inmediato. Y después sí, estoy trabajando sobre otro, todo lo que tiene que ver con trabajo en redes, así que otro que me encanta, que se llama Humanidad, así que estamos a full con eso. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?